buenas aquí en este tutorial voy a explicar a ustedes como ustedes pueden crear una silla que ya ustedes vieron el trabajo terminado en la introducción del vídeo ok primero que nada yo estoy trabajando con la versión 2.82 le digo la versión porque en cada versión la herramienta con que cambien que este primero que nada que tengamos ya la aplicación abierta ok este vamos a ir aquí donde dice escala en escala vamos aquí azulito vamos un clic por el botón izquierdo y la trama hacia abajo para poderlo más pequeño para poder ver mejor lo que estoy haciendo ahora pongo apuntado aquí en el en el dejo azul el hondo suelto ok entonces ahora vamos a ir aquí otra vez vamos a ir aquí donde dice que me módulo me módulo de modelo disculpen en inglés está en español mi aplicación pero si estas palabras como que no las cambia al español no sé por qué este modelo entonces ahora basta la cibera como lo que está con aquí con la ruedita le doy hacia hacia el frente a la juega a ponerlo más grande para los documentos y entonces vamos a ir aquí a esta herramienta que suelta que tiene un tipo de ruta aquí aquí ponemos un clic en todo el apuntado aquí el apretado a modo izquierdo y sacamos entonces salen dos verlas pues vamos a coger esta la primera porque este es aquí la primera de ajima ok no se olviden ustedes ustedes ponen un ejemplo de otra vez para ustedes me vean se pone la punta de atón aquí y sale entre ustedes con el botón izquierdo apretado ustedes cogen la primera ok entonces ahora ustedes ven cuando pongo la punta de atón aquí tengo una crucecita y esa línea amarilla pero aquí en la parte del lado no la parte de aquí la parte del lado aquí entonces aquí pongo la punta de atón aprieto el botón izquierdo entonces con el botón izquierdo apretado gastro y lo acomodo ahí entonces ahora vengo aquí suelto con el botón izquierdo entonces ahora aquí otra vez no aquí aquí al lado pongo la crucecita aprieto botón izquierdo gastro y lo acomodo más o menos ahí ok entonces ahora voy para los lados entonces ven pongo la punta de atón aquí al lado no aquí arriba no arriba ok aquí al lado aprieto botón izquierdo hasta atrás aprieto a la izquierda ahí vengo suelto entonces ahora vengo en la izquierda de atón entonces ahora voy aquí otra vez al lado aprieto botón izquierdo de atón gastro hacia la derecha ahí vengo suelto ok entonces ahora ya hemos terminado que vamos a ir aquí directamente le damos un clic aunque entonces vamos a ir aquí le damos un clic aquí en gb está en modo edición ok no se olviden de eso entonces ahora aprieten la tecla shift que deje la en apretada de algún clic aquí 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 no suelten la tecla todavía de un aviso cuando la fuente ahora poner la punta de atón aquí en cualquier lado aprieta botón izquierdo y poder moverlas hacia abajo entonces marcar aquí con la tecla shift apretada no la suelten hasta que yo le diga y aquí y aquí entonces ahora podemos soltar la tecla shift de la tabla de tecla entonces la ponemos así más o menos la dejamos ahí entonces ahora aquí ustedes ven estas herramientas que está debajo de la de las reglas aquí le doy un clic aquí a este lado aquí que ustedes ven que hay cuatro con el botón izquierdo apretado seguimos a la segunda paginita y escogemos la segunda porque esta que está aquí destruir según normales que es un clic presión sale es este palito amarillo con secar con esa bolita tengo la punta con aquí apretó muy bien y jacto hacia arriba hacia arriba de ellas sin soltar botón izquierdo asesiva no se olviden importar o entonces como está satisfecho el tamaño que lo quieren también suelten el botón izquierdo de cartón entonces ahora este vamos a ir aquí otra vez porque entonces aquí podemos vamos a mover la silla ok algo interesante usted entiende tú no entiendes yo en nuestro pico ya de los aplicar como tal de color no da vestido como la vez este sabe nunca como los niños que siempre de lo básico para ustedes aprendan y tenemos una idea todo lo que se puede hacer con esa aplicación ok pero que hagan gusto el tutorial con la bien entendido primero que la razón entiende y con esta idea que yo estoy dando que ya ustedes tienen una idea como manipular la aplicación ok nos vienen de youtube arriba y nos vemos en la próxima